hola sean bienvenidos a este canal de la tecnología android hoy les traigo al canal una noticia bastante interesante así es porque al parecer samsung no solo lanzará el s10 light sino que también lanzaría el no 10 light así es algo muy impresionante según los rumores así que sin más detalles comenzamos con el vídeo los rumores sobre una nueva serie light de samsung llevaban varias semanas surgiendo y al día de hoy se sabe que en diciembre se podrían presentar un galaxy s 10 light y un galaxy no 10 light se desconoce la estrategia de samsung para vender estos terminales a finales de año aunque con un precio reducido y con buenas prestaciones parece muy tentador puta que ofertón sobre el no 10 light se sabe sus características gracias a su paso por game beach donde podemos saber la puntuación del posible samsung galaxy no 10 light cuya denominación de modelo correspondería con tal y como referencia gsm arena la n de nombre apunta a la gama note el 770 no corresponde con ningún modelo actual y la efe indicará una versión global del dispositivo en la imagen podemos ver también algunas de sus supuestas características pero lo más interesante no es qué puntuación consigue en dicho benchmark pues se puede tratar de una prueba inicial sin que el terminal esté completamente acabado pero acá lo más interesante lo encontramos en la selección de su procesador que le dará vida a ese terminal pues al parecer el samsung galaxy no 10 light tendrá un procesador del año pasado así es y el elegido sería el éxinos 9810 el procesador estrella que utilizó la compañía en el 2018 es el mismo en el que encontramos en el galaxy no 9 y en el galaxy s 9 así es y es una mala noticia verlo en el no 10 light pues déjame decirte que para nada la elección de este procesador ahorra costes de producción a la compañía y lo veremos por un precio más económico en el mercado además el éxinos 9810 sigue siendo una apuesta de gama alta con un rendimiento capaz de correr cualquier juego aplicación así que este no 10 light será más potente que cualquiera de los dispositivos de gama media que se alcance con procesadores de la serie 600 o 700 de qualcomm así que sin duda es muy buena opción también se sabe que su memoria ram será de 6 gigabytes una cifra más que bien sobre sus demás características de este no 10 light aún falta por conocer pero se sabe que si vendría con un s pen como el de sus hermanos que era más que obvio así como también que mantenga el mismo diseño que por cierto el s pen estará habilitado para bluetooth que queda por ver si tendrá la funcionalidad avanzada del último modelo insignia es decir los controles giroscópicos o los controles más básicos del 9 por ejemplo una tecla de obturador inalámbrico para la cámara que será muy bien que trajera los controles giroscópicos sobre el samsung galaxy s 10 light que ya te hable de él hace unas semanas se sabría que llegaría con una snapdragon 855 plus pero puede ser y es más probable que utilice el mismo procesador que utilizaría el no 10 light es decir el exynos 9810 así para también ahorrar costes de producción y tener un precio más que económico sobre sus más características según rumores vendría acompañado de 8 gigabytes de memoria ram y 128 gb de almacenamiento interno que se pueden ampliar mediante tarjeta micro sd a nivel de fotografía del galaxy s 10 light llegará al mercado con una cámara principal de 48 megapíxeles con estabilizador óptico acompañado de un gran angular de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles en la parte frontal incluiría un solo sensor de 32 megapíxeles y ser ubicado en la misma posición que el galaxy s 10 y s 10 e así que seguirá siendo uno de los rasgos fundamentales ya que tendría al parecer el mismo diseño de los de s 10 y s 10 e en lo que se refiere a tamaño el nuevo terminal de samsung al parecer podría contar con una pantalla super amoled de 6,7 pulgadas con resolución full hd plus el samsung galaxy s 10 pasó también recientemente por game beach confirmando algunas especificaciones y también pasó por las certificaciones de atel de brasil listando que contara con una batería de 4370 miliamperios en todo caso esa podrá ser la capacidad mínima de la batería con lo que al final se podrá alcanzar al mercado con los rumoreados 4500 miliamperios con soporte para carga rápida de 45 watts lo que lo convierte en el s 10 con más capacidad de batería junto con el modelo 5g así mismo desde san móvil le confirma que este nuevo terminal estaría disponible antes de navidad en tres colores diferentes negro blanco y azul así que como puedes comprobar este galaxy s 10 light no será tan light que digamos si es que llegara a incluir el procesador snapdragon 855 plus así que al parecer según algunos rumores podrá llegar en diciembre junto con el no 10 light o solamente uno llegaría pero eso no es todo otros rumores apuntan que también llegaría el galaxy a 51 así es algo muy increíble así que al parecer samsung lanzaría a finales del año el s 10 light el no 10 light y el a 51 así que de momento sólo toca esperar para ver qué tan ciertos llegan a ser los rumores que por cierto si no sabes o no estabas enterado del galaxy a 51 te invito a que lo vayas a ver terminando este vídeo y si no te cuento rápido pues según algunos rumores llegaría con una pantalla super amoled de 6,5 pulgadas con sensor de web integrado en el panel el procesador que le dará vida sería el exynos 9611 de acuerdo con una filtración de game beach ha sido por 4 gigas de memoria ram pero otros medios dicen que sería de 6 gigabytes de memoria ram acompañados de 64 o 128 gigas de almacenamiento interno sobre sus cámaras se dice que el sensor principal será de 48 megapíxeles acompañado por un gran angular de 12 megapíxeles un sensor de telefoto con son óptico de dos aumentos de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles su cámara frontal será de 32 megapíxeles según los rumores sobre este galaxy a 51 así que hay que esperar a más información para ir conociendo sus demás características del s 10 light del no 10 light y de la 51 o por lo contrario a que samsung los haga de forma oficial que ya no faltaría mucho para entrar a diciembre de hecho ya estamos a sólo dos días de entrar así que pronto podremos recibir una noticia de samsung si es que finalmente se llegará a lanzar en diciembre y tú qué piensas sobre esta gran estrategia de samsung yo creo que es muy buena bueno si también los precios acompañan ahora fuentes cercanas revelan otro detalle interesante la información sugiere que el no 10 light podría venir con impresionante cámara frontal de 32 megapíxeles si es cierto definitivamente es una elección inusual que probablemente se hizo con el propósito de diferenciar un poco más entre las notas light y las notas estándar además se menciona una cámara ultra gran angular por el módulo de cámara principal pero no se sabe nada sobre un sensor de teleobjetivo así que al parecer vendría con triple cámara trasera espero te haya gustado la información rápida si fue así nada más saber de darle manita arriba el vídeo y te invito a que te suscribas al canal si no le estás para que no te pierdas de ese tipo de contenido y sin más que decir muchas gracias por ver el vídeo completo yo me despido y nos vemos en otro próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.